Ellos fueron los participantes del concurso municipal Sabores de Invierno quienes presentaron lo mejor de su arte culinario y recibieron un reconocimiento de parte de la alcaldía de Esteli. Participando tres categorías, categoría de comidas y sopas, los de postres, bebidas calientes y las de bebidas de mi pueblo. Aquí tenemos sopa de gallina con albóndiga, con chilote, también tenemos lo que es la costilla de cerdo con verduras, frijoles camagüe que son de nuestra temporada, también tenemos la carnita asada, de postres tenemos lo que son el atol de maicena. Bueno, es bastante importante porque lo que se le da es el realce a todas las comidas típicas que tenemos los nicaragüenses. Sabemos que lo que es frijoles, arroz, tortillas, son base fundamental de todo lo que es la comida nicaragüense. Con el cacao con leche, sabemos perfectamente que en época de invierno, puede ser una vida de invierno, ya que hay una sobreproducción de leche y entonces nos es factible deleitarnos con un producto lácteo, pues y como lo es un rico cacao con leche que es una bebida tradicional. Los ganadores del concurso fueron seleccionados por un jurado calificador del Inatec, donde se tomó en cuenta el sabor y la presentación del stand. El primer lugar en la categoría de bebidas de mi pueblo fue Duyis Alexis Bermúdez con su bebida de cacao con leche. Asimismo, en la categoría de atoles postres y bebidas calientes, la feliz ganadora fue Adaluz Moreno con el postre roncón pasa. El primer lugar en sopa y comida fue Gabriel Aquino Galeano con la elaboración de sopa de frijoles camagües con costilla de cerdo. Participamos con sopa de frijoles camagües con costilla de cerdo, pues para mí es una gran experiencia, bastante contento por haber obtenido el primer lugar y pues eso nos impulsa a seguir siempre trabajando, a seguir siempre dando lo mejor de nosotros en cada uno de los eventos que podemos estar acá. Más que todo también es como una tarea pendiente para representar de la mejor manera a Esteli. Cada uno de los felices ganadores recibieron un obsequio y 5.000 córdobas. Ellos estarán representando a Esteli en su etapa departamental. Para Noticias al cierre, Luisa Ruiz.